No estaba lista para este embarazo. No estaba preparada. Tuve una pérdida. Perdí a otro bebé anteriormente. No quería volver a que me ocurriera lo mismo. Eso era mi miedo. Fue muy estresante, fue muy difícil. Porque la mayor parte del tiempo me la pasaba con mucha ansiedad. Me daba mucho insomnio. No quería salir con mis amistades. No quería hablar con nadie. Este programa está para apoyar a las mamás. No tuve ayuda psicológica. No tuve ayuda de compañera de apoyo. Y esta es una de las cosas que a mí me hubiese gustado tener cuando pasé por todo esto. Como mamá de dos niños, sé lo que se siente cuando se está pasando por una dificultad. Con mi depresión fue un momento muy difícil. Me hubiera gustado haber tenido un apoyo. Es por eso que yo creo en el programa ALMA. Porque soy una mamá que podría ayudar a otras mamás. El estudio ALMA es un programa que se está llevando a través de la Universidad de Colorado de Boulder. Que también está en colaboración con investigadores, personal clínico y madres que han pasado por periodos de depresión. ALMA provee herramientas y apoyo para nutrir el bienestar de las madres que están pasando por depresión. Pues me hubiese ayudado a implementar las herramientas que estamos nosotros practicando. Y estas herramientas eran lo que yo necesité en ese momento. Porque yo necesitaba apoyo de alguien que me escuchara. De alguien que me diera como ánimos para poder sobrellevar los síntomas que yo tenía. Este programa lo hace único porque es mamás que sufrimos apoyando a otras mamás que están pasando por algo similar a lo que nosotros pasamos. Porque como madres podemos entendernos mejor. Este programa es de mucha importancia porque pues está ayudando a mamás a sentirse comprendida y pues podría ayudarle a sentirse mejor. Fue creado para que cada mamá reciba el apoyo que necesite. El tipo de estudio que se está haciendo en el programa ALMA es esencial. El ser padre no viene como un manual y todos necesitamos una mano en ciertos momentos. El ser padre no viene como un manual y todos necesitamos una mano en ciertos momentos.